Hoy en El Entrevistado, Tufi Areje, jefe de redacción del Deber, yo soy Carlos Flores, su anfitrión, y estamos en nuestro anuario con lo mejor del 2014. Tufi, ¿cómo te fue el 2015 a vos? Bueno, Carlos, siempre, en términos generales, el balance es positivo, a nivel profesional, siempre con dificultades, por supuesto, también, el gestionar un medio es siempre difícil. ¿Tu programa de radio lograste acomodarlo? Hemos ido consolidándolo, consolidándolo, le hace falta todavía reestructurar algunas cosas, hacerlo un poco más ágil, más de sábado, más sabatino. Pero es una revista completa, ¿no? Invitados, te gastas, pero que... Tenemos la facilidad siempre del contacto que nos permite el propio periódico de Deber, ¿no? Los colegas, el programa lo hacemos, yo creo que varios periodistas de Deber, ¿no? En este caso tenemos una sección de economía con Carla Paz, de Mundo, con Carlos Morales, que son editores de esas áreas. Trabajamos con Bismarck Reiler en la parte deportiva, en fin. Hemos armado un bonito equipo que creo que vamos a ir potenciándolo. Nos falta una voz femenina en el conjunto del programa. Nos falta un poco más de preproducción para mejorar. Nos falta... En los invitados, por suerte, tenemos más o menos siempre algunas cosas atractivas. Y nos falta darle más agilidad, ¿no? Que sea un programa más de sábado. Porque el sábado la gente no solamente se ocupa de las cosas duras, ¿no? Del resumen de la semana, sino de divertirse un poco. Claro. Entonces nos falta un poco darle más amenidad. Ese es quizás el cambio que le vamos a dar seguramente el próximo año que viene. Darle más amenidad, más preproducción, más música. Hacerlo más amigable. ¿Terminas cansado del programa? Se cansa a veces. Son cuatro horas de estar sentado ahí, ¿no? Pero uno se divierte mucho. La radio le permite a uno divertirse mucho, ser más espontáneo, ser más uno, ¿no? Pero además yo me imagino que durante toda la semana estás preparando imaginariamente el programa y estás esperando el sábado, ¿no? Va uno viendo. Se espera mucho. Para mí es un relax, digamos, el programa realmente. ¿Por qué? Trabajamos con redes sociales, nos alimentamos mucho, nos llama la gente. Además, para mí es un contacto directo con la fuente, ¿no? Me permite descubrir más datos. La radio me permite eso, ¿no? Es una especie de relax de sábado. Diríamos, trabajamos, pero nos relajamos con este tipo de... Prohibido hacer viernes, ¿no? Sí, el viernes ya, desde que estoy en la radio ya es prohibido. El viernes prácticamente. Muy, muy difícil. Pero también, por otro lado, tu vida te vi bastante corriendo en las carreras pedrestres. ¿Cómo te ha ido? Fue bueno dentro de mi cambio de estilo de vida un poco este año que empezamos a tomarle el gusto a las corridas que en Santa Cruz son dominicales, ¿no? Y esto es... hay una corriente enorme de 5.000, 7.000 personas que están todos los domingos tratando. Claro, y en reunión de amigos algunos comentamos, a ver, ¿cuándo vamos, no? Hay que ir, Carlos. Claro, es que se ve mucha... Se están sumando, Pablo. Es salud, ¿no? Carlos Valverde está sumándose, por ejemplo, este año. Sí, vi los comentarios donde incluso hay un sponsor que le da todo. Así es. Y él estaba un poco con miedo. Entrenamiento. Yo empecé caminando hace dos años atrás, un poco más de tiempo, y luego ya empezando a trotar. Y digamos que nuestro debut con algunos colegas, porque además nos metimos con colegas y esto nos permite autocontrolarnos. Te sentís más liviano en todo sentido, ¿no? Mentalmente y el cuerpo también. El estrés te lo ayuda a combatir en una profesión como la nuestra, donde nos acumulamos mucho estrés. Entonces, y hay una linda corriente a nivel de Santa Cruz, Carlos. Reitero, cada domingo hay corridas y mucha gente de todas las edades. El Chaski, tuve la oportunidad de... Vi unas fotos en el Face. El Chaski tiene creo que 80 años y está hace los 5 kilómetros. Había una... La última corrida del año, que fue el 27 de diciembre, se hizo en 5 tipos de terrenos. Y había gente de todas las edades también. 5 tipos de terrenos no se había hecho nunca en Santa Cruz, con arena, riachuelos, quebradas. Y es un desafío enorme. Y además hay otro grupo en Santa Cruz de gente que ya está empezando a viajar y correr afuera. En Argentina, en el Maratón de Nueva York, que es la más famosa del mundo. Eso ya es otro nivel. Y hay un grupo de bolivianos, 5 o 7, que han participado en el Maratón de Nueva York, que es la más importante del mundo. 10.000 personas corren ahí, de todas las culturas, por todos los barrios de Nueva York, por los barrios asiáticos. Gigantes, claro. Es una vivencia espectacular. Por eso, ojalá que no limiten acá, porque otra cosa es correr por las calles, a correr, digamos, en el Cambodromo. Creo que había una opción de que iban a limitar ya las corridas. Ojalá que no. Ojalá que no, ¿no? Porque es espectacular correr por las calles. Pero ahí, Tufi, tus buenos oficios. Vos sos hombre de medios. Empezó Carlos Valverde a plantear el problema. Él criticó que había una especie de ley que estarían proyectando municipal para hacer todas las corridas en la Villa Olímpica. Con el Cambodromo, ¿no? Que cuando uno está, digamos, es distinto, ¿no? O sea, el Cambodromo es un escenario interesante, pero es recta, ¿no? Es hasta rutinario. Es puro cemento. Lo mismo que la Villa Olímpica, es un buen espacio, pero otra cosa es correr por las calles de Equipetrol, por el Segundo Anillo, donde la gente está, por la plaza, el circo del periodista es bonita. Y además, el ciudadano, el de a pie, él es el dueño de la ciudad, ¿no? Claro, claro. Claro, generalmente son corridas los días domingos, tempranito, se pueden controlar con el tránsito, ¿no? Los propios ciudadanos salen tempranito y miran, apoyan, invitan agua, ¿no? A los corredores. Y es salud. Es salud. Menos enfermos va a haber al hospital, seguro que sí, ¿no? Se debería fomentar, se debería fomentar la actividad. Y hay empresas que ya están organizando esto, el propio gobierno departamental ha organizado una. Todas son solidarias, la mayoría. O sea, uno se inscribe y apoya al hospital oncológico, a la Bosán, a la Operación Sonrisa, por ejemplo. También hay una cooperación indirecta. Yo creo que el año que viene van a haber más y va a ser muy interesante, así que ojalá se sume, Carlitos. No, vamos a intentar. Haciendo un giro de 180 grados, estimado Tufi, ¿cómo fue el año para el periodismo boliviano? Para el periodismo boliviano yo creo que ha sido un año en que se ha tenido que ocupar de la elección. Que siempre una elección es un desafío, ¿no? Estamos hablando de elecciones cada cinco años. Y el desafío de cada elección es salir ilesos, o por lo menos no con heridas graves, me refiero a credibilidad. Porque son en los periodos electorales donde uno se expone a la presión partidaria, a los intentos de conquista que hacen los políticos de periodistas, ¿no? La seducción para que se los favorezca. Entonces son siempre años difíciles cuando hay elección. El que viene va a ser también difícil por las elecciones subnacionales, porque ponen a prueba la independencia de los medios. Yo creo que en general había un buen desempeño en esta elección de los medios. Más allá de estas críticas a que hay medios para estatales o para opositores. Hubo esta guerra, por Twitter empiezan a estigmatizarse que vos sos para opositor o sos para estatal. Yo recibí 10.000 acusaciones de esa naturaleza de carácter anónimo, digamos, ¿no? Entonces hay que saber aguantar, soportar este tipo de presiones, hasta de agresiones. Y intentar salir con menos heridas posible de una elección, me refiero a la credibilidad. Si el medio informa de manera plural, en general sale fortalecido de una elección. Yo creo que en general la elección presidencial puso a prueba a todos los medios. No todos estamos igual en este cuidado de la independencia. Pero tampoco vi graves problemas en los medios, ¿no? Los llamados a estos medios para estatales, más bien vi cierta pluralidad, digamos. Como invitaron a todos los candidatos, los entrevistaron. Fue un año relativamente tranquilo. La libertad de prensa siempre con sus riesgos. Pero grandes problemas, grandes contratiempos no hemos visto, ¿no? Siempre es difícil ejercer el periodismo, ¿no? Los políticos que se incomodan con uno, las llamadas tardes, los ataques directos. Hay, pero ya es parte de la rutina de este oficio, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser más difícil porque son elecciones locales y a nivel local se siente más la presión que a nivel nacional. El territorio se comparte y es complicado, ¿no? Ahí empiezan a acusar que estás a favor de tal, que estás en contra de tal, que por qué no esto. Es parte, ya llevamos tantas elecciones cubiertas que nos empezamos a acostumbrar. Y lo importante siempre es la serenidad en la redacción. Mantener la calma de todos porque es fácil apasionarse, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? En los momentos calientes los periodistas por ahí se apasionan. Y son las pasiones las que hay que moderar. Ese es el principal ejercicio que hay que hacer, digamos, en estas etapas. ¿Alguna vez te han tentado para ser candidato? Bueno, no, por suerte. ¿Por suerte no? Por suerte no. Por suerte no. Me dicen que por ahí podría tener perfil, pero por suerte no, por el momento no. Y la verdad que no me interesa. ¿Qué opinas de Enrique Salazar? Enrique, gran colega, me pareció un acierto que no acepte, más allá de sus naturales aspiraciones. Pudimos conversar con Enrique en esa etapa. Lo mismo que con Jorge Roble, que le ofrecieron una candidatura, ¿no? En determinado momento él me llamó, me preguntó mi opinión y le dije lo que yo pienso. Que el periodista que ingresa a la política ya es una ida sin vuelta, ¿no? Ya queda de alguna manera marcado. No vuelve. Marcado. Y a Enrique le dije que intente hacer lo que le sugería a su familia, sobre todo a su esposa, ¿no? Esta era una decisión importante. Creo que Enrique se vio tentado legítimamente, ¿no? Y conversamos dos o tres veces con él, como amigo principalmente. Me pareció un acierto que desista, porque así seguimos teniéndolo en el periodismo, ¿no? Claro. Sí. Lo seguimos teniendo en el periodismo. Y bueno, habrá que ver qué hace en el futuro, que creo que de todas maneras él tiene el bichito ahí que le pica, ¿no? De intentar alguna vez el servicio público, que no es un pecado, ¿no? El servicio público, ojalá, mientras más gente buena entre. ¿Tienes fe que va a cambiar un día? Eh... Que la gente de verdad vaya, o los profesionales vayan de verdad a servir, ¿cómo dice el servicio público? Pasa que es tan dura la política que... Que los buenos, eh... No entran, ¿no? Penosamente, ¿no? Porque se sacrifican muchas cosas desde el punto de vista ético, ¿no? Eh... Las leyes del poder son muy, muy complicadas. ¿Cómo ves a los candidatos con vistas a la alcaldía de Santa Cruz? Bueno, yo creo que hay poca renovación en las candidaturas. Seguimos teniendo como principales candidatos a los Fernández. Me refiero a Don Percy Fernández, a los hermanos Fernández. Creo que son los que más están por el momento ahí. Me parece interesante que vuelva a intentarlo Ernesto Justiniano, una figura joven. Sí. Me parece muy interesante que vuelva a intentar también Gary Prado, un amigo y un político muy sano. Por el MNR. Un político muy sano. Oscar Vargas también. Oscar Vargas que está volviendo, ¿no? Pero ya es un poco más, digamos, ya más con trayectoria en política ya desde hace tiempo, ¿no? Casi simultáneo a los Fernández. Va a ser una elección con muchos candidatos. No veo mucha renovación, excepto dos o tres rostros nuevos que hemos mencionado. Y en la subvernación parece ya una elección muy previsible, casi cerrada, con mucho apoyo para Rubén Costas. Lo mismo que en la municipal, mucho apoyo para Percy Fernández. Me ha sorprendido que el MAS no haya podido para ambas elecciones apostar a figuras más conocidas, por lo menos más conocidas, con más trayectoria y con más peso político. Porque el único que podía hacerle frente aparentemente tanto al gobernador Costas como a Percy Fernández era el MAS con algunas propuestas de candidaturas. Que al final no resulta muy de peso. Deben tener una jugada, ¿no? Me imagino. Parece que... ¿Qué pasará? ¿Cuál habrá sido el cálculo? Yo creo que tuvieron dificultades para encontrar candidatos. Al final optaron por los que tenían en casa. Y van a intentar posicionar lo orgánico, ¿no? Candidaturas orgánicas, medir realmente cómo están en el voto duro en Santa Cruz, tanto en la gobernación como en la alcaldía. Aún así, yo creo que pueden dar pelea, ¿no? Pueden dar pelea, pero la veo muy fuerte las figuras de Rubén Costas y de Percy Fernández en estas elecciones, ¿no? Seguro va a haber mucha guerra sucia, ¿no? A lo mejor tratando de desgastar la imagen de Rubén Costas y de Percy Fernández, pero son dos figuras políticas como lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Con poco contraparte de la oposición a ellos, ¿no? Figuras que han hecho mucha política a largo tiempo, que eso es inversión, digamos, ¿no? Y lo que le pasó a Evo, que tampoco estuvo al frente de rivales de peso, ¿no? Lo mismo va a pasar a nivel local, ¿no? A nivel local. ¿Te animas a vaticinar que va a ganar nuevamente Don Percy? Es difícil, digamos, vaticinar, pero todas las tendencias de intención de voto apuntan a que tienen un apoyo amplio. Habrá que ver el desempeño de las campañas, ¿no? ¿También se repite con Rubén Costas? También la tendencia de apoyo a Rubén Costas es importante. Se ha medido, si bien es cierto, creo que no se puede todavía difundir encuestas, pero los índices de aprobación de Rubén Costas y de Percy Fernández superan el 60% y todo candidato que tiene un índice que supera el 60% tiene grandes posibilidades de ganar. Habrá que ver si lo hacen en primera vuelta, en segunda vuelta, en fin, pero son los dos candidatos con más posibilidades de ganar. Lo muestran las encuestas de aprobación y personajes políticos que superan el 50% siempre tienen una mayor chance. Tufi, te invito a un brindis, vamos a una pausa, luego vamos a hablar de algo que no te agrada, tal vez, de los hechos negativos del 2014, ¿te parece? Bueno, claro que sí. Salud. Salud, salud. Salud. Salud.